Pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Chilpancingo? ¿Quién va a tomar el lugar en esta alcaldía, en este contexto tan difícil? Podría ser el doctor Gustavo Alarcón, él podría ser el suplente de Alejandro Arcos, pero el doctor está en la línea. Le agradezco mucho, doctor. Los saludo esta mañana, pues, tan difícil para todos en Chilpancingo, para el Estado, y debería de ser para todo el país después de esta situación tan terrorífica que vivimos, que se vivió el domingo, doctor. Sí, muy buenos días, Susana. Es un problema bastante serio, difícil entender que existe un efecto de la delincuencia grave que sucedió. Y que obviamente, pues, después de tanto estar en las actividades propias de la familia, en el dolor, en todo esto, teníamos que sustraernos. Nuevamente estamos, porque tenemos un compromiso con Chilpancingo, y obviamente, pues, en el marco jurídico, tenemos, estamos documentados que, pues, nos sigue a nosotros asumir el cargo de presidente municipal. A ver, doctor, para, sí, déjeme preguntarle para que quede muy claro, doctor Gustavo Alarcón, usted va a asumir la alcaldía de Chilpancingo. Sí, así es. Uy, ¿y cómo llegó esta decisión? Obviamente, una de las decisiones más difíciles, supongo, en su vida, Gustavo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque el compromiso que hicimos con Alejandro desde un principio puede servir a nuestro Chilpancingo. Yo también formé parte de la elección y anduve en toda ella. Sí, sin embargo, pues, nunca, nunca entendemos cómo va a pasar esto. Claro. Oiga, Gustavo, ¿usted estuvo con Alejandro el domingo? No, sí, sí, que nuestras actividades son diferentes. Ellos eran los que llevaban la fase operativa. Ah, bien, bien. Yo básicamente, pues, soy parte del escenario y, bueno, pues, tenemos que reiniciar este proceso que él inicia buscando la paz para nuestro municipio y nuestro estado. Bueno, doctor, ¿cuándo asume la alcaldía? Pues, todavía se están llevando a cabo el procedimiento legal. Tiene que hacer la reunión el primer edil, en este caso la síndica, para poder avisar que efectivamente existe la ausencia y que vamos a tomar. No puedo decirle hoy sesión al Congreso, posiblemente sea hoy o mañana o pasado, esto de acuerdo a cómo se vayan dando las actividades. Bien. Usted va a pedir, había pedido a Alejandro que reforzaran su seguridad, no sucedió, ya sabemos en qué terminó esta historia. Usted va a pedir seguridad especial, supongo, Gustavo. Es que desde el día de ayer ya tengo seguridad en el estado del municipio. Del estado y del municipio. Sí, así es. ¿Tiene escoltas, camionetas, vehículos blindados, etcétera? No, 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 blindados no, pero sí escoltas. Uy, bueno, 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 pues, seguramente usted lo tendrá que revisar. Usted sabe, Gustavo, que en este encargo va, pues, puede ir la vida de por medio. Sí, así es. Tenemos que entender que formamos parte de este escenario y tenemos que hacer lo que teníamos antes, que hacer pendiente con este chimpancín. ¿Vale la pena, Gustavo? Pues, nosotros siempre hemos estado con el compromiso con nuestra sociedad y al pendiente, porque hay muchas cosas que hacer por nuestro chimpán chingo. ¿Alguien le está presionando, de alguna forma? No, no, estoy solo con mi familia. Ahorita aquí estamos. Se habla de que Alejandro tuvo una reunión con los ardillos, ¿no? Es una versión extraoficial que trae Grupo Reforma. Gustavo, ¿es la situación difícil? ¿Usted ha recibido algún tipo de mensaje? No, ninguno, ninguno, no. Bueno, pues, suerte, doctor Gustavo Alarcón. Gracias. Ya platicaremos, si es posible, cuando asuma sus funciones, si le parece. Sí, claro, con gusto. Muy amable, gracias. Cuídese, Gustavo Alarcón. Gracias.